Don Alberto Rodríguez, ¿usted cuándo dice que es la fundación de Sesquilé? Pues los conocimientos que ha tenido dicen que la fundación de Sesquilé es el 20 de agosto de 1537, tres meses después que fundaron Azuesca. Azuesca está fundada en marzo y esto está fundado en agosto. Y esta la fundó, parece que un señor Juan Rodríguez Gil, en asocio de este señor... ¿El oidor Enríquez? Enríquez, sí. Y él, Enríquez venía con Gonzalo Jiménez de Quesada, el otro. Y después de aquí se fueron a fundar a La Palma, que fueron como 10 años después todos los que fundaron aquí. Sí, que es de esa época. Nuestra Señora de La Palma, como que se llama esa parroquia. Y hay un dato muy bonito que usted dice que de pronto la primera iglesia que hubo fue la que hay en el... En el cementerio, parece que la fundación de Sesquilé fue allá en el cementerio. Porque por ahí era un camino que conducía a Guetavita, es decir, por la orilla de los pantanos que había ahí, que venía de una parte que se llama La Legua, a salir a... A Quebrada Grande, el puente de Silva que hay ahora que está tapado. Que ese puente es muy lindo ahí, está tapado. Que es por donde va la Quebrada Grande, que se llama. Y ese camino sale a San Vicente, por allá a la venta de Lorqueta. Y el Morala, Chocontá, que sale por el Cirga. Y sale a Saucillo y el puente de Chocontá. Así que ese era el camino real. Aquí en Sesquilé había muchos puentes. ¿Usted se acuerda de esos puentes que habían, que construyeron? Ah, pues el puente de la Guardiente. Había uno que... El otro puente junto al humilladero que está tapado. Ese se llama el puente Mendoza. Y ese lo pusieron en... En honor al alcalde de Mendoza, que de esa época, en 1925, parece que es construido. Y el puente de la Guardiente sí es... Una cuadra y media de la casa de la Santa María para allá. Ese es el puente de la Guardiente. El puente Silva. Y el Tejar. Son los puentes sobre esas quebradas que hay poca agua baja. Sí. Que bajaban a esos pantanos. Y aquí vienen unos puentes, por ejemplo, el que quedaba al pie de la escuela, Simón Bolívar, por esa quebrada, y uno más abajo que lo tapó cuando construyeron la Plaza Nueva. El de la Plaza Nueva es el puente de Mendoza. Y el de arriba es el puente del pueblo, que esa... Esa está hecha en piedra, en arco así. Que ahí era la casa de los Cuestas y de los García Prieto. Allí había un horno de... Abajo. Y una calle, por detrás de la escuela Simón Bolívar, que baja. Donde hay un señor espíritu corchuelo. Y un señor parto de Sarmiento que era... Y ahí era un taller que tenía un señor que se llamaba Salustiano Sánchez. Se llamaba Tarnolachi. Él le arreglaba relojes, era peluquero, era zapatero, talabartero, carpintero. Bueno, todo lo que le hacía. Es decir, sí. Sí. Y la casa de los Cuesta era la que tienen hoy los Oaxacá. Esa era. Sí. Y un señor que se llamaba Tránsito Cuesta, era el dueño de ese. Y los mandaron... Son descendientes de él. ¿Familiar de Eliseo Cuesta, uno que fue después como concejal, una cosa así, o registrador? Ah, pues sí, ellos son de Eliseo Cuesta y... Don Antonio Cuesta. Ellos. Y las señoritas Cuesta. Tenían una criónima y no me acuerdo. Teresa y ellas eran de ahí. Se hablaba mucho en ese tiempo de las fincas de Chautá, del Molino, Gibraltrar. Eh, Gibraltrar. Y la Jabonera. Ah, sí, la Jabonera. Sí, aquí para abajo. Por donde es el Camino del Alto de la Cruz. Cuando le digo que hoy es 3 de mayo, allá se celebra... Hacían alguna ceremonia el 3 de mayo. Y nosotros estábamos en la escuela, pasábamos el puente, o si no dábamos la vuelta, por la cartuja, que se llamaba en ese tiempo el puente de los borracheros a salir. A que enmemorar el 3 de mayo, el Día de la Cruz, allá. Encima, las escuelas nos llevaban. Sí. ¿Eso venía quedando en Boitá? En Boitá, sí, señor. En Boitá, sí, señor. ¿Y usted se acuerda cuando de pronto fue la construcción de los hogares de Salinas, allá? Ah, pues, sí, los hogares, es decir, yo no, parece que fue por ahí en el 65 de Paracá, algo así. Y además, si no, pues sí me acuerdo las fechas, no, exactamente no. Sí. ¿Cuántos hornos hubo aquí en Cesquilé? Pues aquí los hornos, yo que me acuerdo, dice que había 60 hornos aquí, de los cuales por ahí me acuerdo de unos, que era la fábrica de los Acosta Vázquez, que era don Eliezer Acosta, don Luis Guillermo. Los hijos de un señor de José Vía Acosta, ya no me acuerdo el segundo apellido de ellos, era allá donde tiene hoy la señora Matilde, ¿qué será? ¿La era don Chepi Acosta? Sí. Sí. Y había hornos ahí, era, junto al hospital había horno, junto al matadero había otro. Aquí, junto al puente de los Emilios, había otro, ahí donde los Sarmientos había dos, dos, aquí frente al parquecito este había otro, el de los Garcías, el de Barrancas, otro ahí junto al cementerio, pasando esa quebrada había uno. Esto así, como que en todas partes había, digamos, en todos los lotes había hornos, porque esa era la, la industria de aquí. Eso traía la sal, la sal viva la traían de Zipaquirá o de Moncón, cuando no la traían aquí de la salina. Porque la salina se varaba mucho por el puente allá de San José, de San Juan, entonces ahora se la traían así, pero cuando había posibilidades de traer las salinas, de las salinas que esas las arrendaban, como esas eran del Banco del Estado, del Banco de la República, esas las tomaban en arriendo así. Y, por ejemplo, por allá en 1892, el 8 de diciembre, se consagró el Consejo Municipal al Sagrado Corazón. Y tenemos, por ejemplo, que el 12 de junio de 1910 se trasladó el Consejo a actualmente donde está esa casa, que esa la construyeron en el tiempo del concejal del abuelo del doctor Acosta. Y ya el 20 de julio de 1910 le colocan la placa en conmemoración a Nariño, a ese Consejo. Sí, no, eso es claro que sí, es que me cuentan, ¿no? Y que ahí hay una parte del consejo, que ahora, que yo no sé por qué es de la parroquia, que le llaman un cuarto de... el cielo, y eso corresponde a la casa del consejo. Y justamente, pues, él siendo concejal, él se llamaba Carpóforo Acosta, José Carpóforo Acosta, siendo concejal, él le cedió eso a la parroquia ahí, para guardar los santos, lo que iba, no iba sirviendo, lo iban arrumando ahí. Sí, sí, sí. Pero cuentan que ahí detrás del consejo había un cementerio, ¿no? Sí, señor. Ahí hubo un cementerio, pero era donde enterraban los curas que se morían aquí, que aquí están enterrados varios, eso era ellos, nomás, únicamente ahí. Porque aquí, ahí, yo tenía por ahí, que sepa yo la historia de cuántos curitas se han muerto aquí, como unos diez, que tenga yo idea, por acá, aquí se morían, por ahí. Es que un día estos, por ahí tengo, ¿no?, refundido eso, que había un padre de arenas que era muy... ¿Rudecino? Ah, sí, sí, y esa estuvo por ahí en 1770. Esa era muy mandón, esa no se quiso morir aquí, se va a morir para allá, Cucuta. Por lo menos, del siglo que pasó, el siglo XX, está que se murió el 26 de noviembre de 1953, que usted pronto se acuerda, Jesús Hermógenes Rodríguez, Rodríguez. Ah, no, no, sí, si me acuerdo, él era muy chirriable, era un curita extraordinario, fue muy formal, con nosotros, ¿no?, ahí dice gente que no, pero con nosotros se portó muy bien, es decir, con él se podía conversar. Y él se murió de 72 años y lo trasladaron a Junín. A Junín, sí, señor, se murió aquí y lo llevaron a Junín. Sí. Junín, que es tierra de curas o publicías. Y a mí me cuentan que él tenía un carro negro, no sé qué marca, que le manejaba a Román. Román, sí. Román iba a decir misa por allá, en una vereda que se llama, me acuerdo, para él, entrando Gachetá por ahí, en la delicia, Puente Delicia, por ahí cogían. Yo sí me acuerdo, un Chevrolet 40. El otro de los sacerdotes que se murió aquí en Sesquilé fue en 1981, Rafael María Bustos García, eso fue, ¿verdad?, como en abril, más o menos. Ah, sí, aquí se murió y lo llevaron a Cogua. Sí. Pero aquí había, sí, eso sí me acuerdo también. Y no me acuerdo, no sé, muerto, desde esa época, sí. Y el más reciente que fue el padre Francisco Ferro, ya en el 95. Yo fue en un reciente, por ejemplo, Cancipal. Ya los que murieron estando de curas acá. Sí, sí, sí. Yo era el mono Ferro era. Sí. Por eso, yo me acuerdo de él. Bueno, y ahí, y ahí en el parque principal había una pileta que era el acueducto del pueblo. Ah, sí, era el acueducto que esa bajaba por, por debajo de la iglesia nueva. Ahí bajaba y esa venía de Santa Ferencia, esa, en el agua ahí. Y esa la cogían en burros y chorotes y con una caña brava, había una pila altica. Y salía por el tubito, cuadraban el burro con los chorotes cargados y ahí lo llenaba, ese era el acueducto. Y había celador de la pila, ese tipo tenía que dormir para que no se robara ni el agua, ni nada de eso. ¿Y cobraban por esa agua? No, le pagaban al celador, eso por ahí tengo la lista de cuánto le pagaban. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba el celador? Bueno, pues, sí, yo tengo los datos por ahí, quien arreglaba la pila y las cañerías se llamaba Siriaco. Siriaco Guerrero era el apellido, sí, sí. Era el maestro del, el, 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 el plomero, ese era el que arreglaba todo. Y porque la casa consistorial, como la hicieron en 1890, para casa tiene cien años, ciento días. Por ahí tenía, miraba yo, ¿dónde hicieron las puertas en Guatavita? Tres pesos valía un viaje a Guatavita a ir y volver, para traer las puertas. ¿En qué carro y en ta? Sí. Las traían, sí, esos goles, quizás, ¿qué harían esas puertas? Estás, dejan estar por ahí guardaditas, quizás. Porque esas, las puertas esas de la cárcel, y de la puerta de la consistorial. Cada día eran los señores García, los alcaldes, y eso. ¿Y qué pasó con esa pileta que me cuentan, que tenía unos leones, o no sé qué cosas? Ah, sí, las puertas eran cuatro, cuatro, tres, esas pileticas, como todo, la administración que va llegando, va cogiendo algo. No, y esa pues, ya cuando se dejaron de pelear aquí los políticos, hubo una reunión, y no sé por qué circunstancias, se la cedieron a un señor. Esa pila está en Huasca, por allí en una casa, en el parque de la casa, se la cedieron. Yo tengo por ahí el dato. La desbarataron, era bonita, porque era, todos los matadifes al, afilaban los, los cuchillos ahí en las piedras de la pila, como ahí había agua. Y los lunes que ha sido el mercado aquí, no hay tiempo, muy pocos zapatos arreglaban los, los apargates ahí, ¿no? Los apargateros, que eso era una línea larga, donde venían veinte puestos de vender apargates, pero muy bien extendido, y eso le ponían una cabulla para que hiciera una pila. Porque este mercado es antiguo. Este mercado lo fundó aquí un, un curita que se llamó Ignacio Buenaventura, en mil ochocientos cincuenta y seis, está fundado, fundado este mercado, que no, no se ha variado ningún día. Sí. Que lo querían variar para, porque cuando alguien necesitaba a los obreros que no fueran los lunes, que había que quitar el mercado los lunes, porque nadie trabajaba. Eso no, es de mil ochocientos cincuenta y seis que está el mercado aquí establecido. ¿Y esa plaza era solamente tierra? Tierra, tierra, ni siquiera recebo, sino pura tierra ahí. ¿Y ahí se vendía ganado y todo eso? Sí, es decir, sí, bueno, aquí hubo unas ferias muy buenas que fue en el año cuarenta y cuatro, así que fueron las mejores del departamento que hubieron en esa época, sí. ¿Que usted tiene una foto de eso? Sí, 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 hice una foto de eso, y hay una acuarela ahí muy bien hecha, por aquí está. Y, sí, es la plaza porque como hubo el proyecto, sí, ahí pusieron unas paredes, donde es la actual iglesia nueva. Era de unas paredes ahí, tapia pisada y entejada, y unas matas de calabaza por encima, es decir, la conocí, porque las iglesias la comenzaron a hacer aquí en 1930, porque hubo un proyecto para allá en 1890, cuando estaban haciendo la consistorial y traían del páramo, de la madera, ahí la trajeron, es que bregaron mucho para trajerla a hacer la iglesia, y la dejaron botada en la plaza, cuentan, y ahí se pudrió porque eso sí la trajeron por allá. Ese proyecto estaba ahí hasta cuarenta años después comenzaron a hacer la nueva, y eso era el general Obdulio Cuadros, esa... El lote. El lote, y una señora Florencia y Catalina, que ellas fueron las que se dieron eso. Por ahí vi las escrituras hundidas y hundidas y hundidas y regaladas, no tenían hundidos los bombillos. Y háblenos de las campanas de la iglesia nueva y el reloj, ¿cómo obtuvieron eso? Ah, no, de las pantanas, de las campanas no hay, sino como que una, que era latán, latén y latín era, ¿no? No es cierto, sí, y las otras, no, como que aquí vino, pues el padre de los hermógenos fue el que, yo no sé cómo las hizo cambiar. Y el reloj como, el padre Giraldo parece, fue el que lo compró por allá en Eiva o algo así. Sí, y eso sí, yo me acuerdo de decir de eso. En 1894 destruyeron un puente de Tocatama, ¿usted se acuerda de eso de pronto? No, pero sé dónde es Tocatama, sí, sí. ¿Eso dónde era? Bueno, eso era subiendo de San José, hoy ahí había una escuela donde vivía don Abraham Acosta y de donde son los, pero no los otros Acostas, don Moisés Acosta, don José Nazario Acosta, que era el padre de don Moisés Acosta, de don Enrique, de don Rafael y don Vicente de Paul y las hermanas de ahí. Y ellos se trasladaron, después de ahí como que subieron a la Salina a vivir a San Juan. El padre Rafael Camargo fundó en 1903 un externado llamado San José. Bueno, ese sí no había ese colegio de San José. Existió mucho que desapareció, aquí yo no sé por qué, en los años 50 lo acabaron. Y ese duró mucho tiempo aquí. Me acuerdo del rector era un señor Franco, un padre Mejía. Y después, ese estuvo, el señor Franco y ellos fue por ahí en el año 35. En el año 50 se terminó ese colegio. ¿Pero eran solo varones? Solo varones, sí señor. Esa era ahí en, donde era la escuela antes, donde era la telegrafía, que hoy es, que almacena ahí, ahí. Hoy es una escuela, tiene un salón bueno encima ahí. Y por ahí en medio, me acuerdo que ahí se murió un señor. No, no me acuerdo, el jefe del grupo se murió ahí. Correa era, por allá en 1928, 1929. Porque ahí era, porque aquí hubo el colegio de los salesianos. Y era ahí. Aquí hubo una representación de los hermanos salesianos. Ellos vinieron a enseñarles aquí a carpintería, a tejer, cobijas y a eso. Y tenían, la granja era frente a eso, lo que era hoy don José Mancera. Ahí era la granja agrícola de ellos. Y ellos eran mineros. Eran como franceses. Un padre, un hermano Roló y no sé qué ellos. Aquí hubo ese colegio. Y aquí venían a estudiar unos señores de guerra en Emocón, unos Gómez de Suezca, unos de Chocontá. Entonces, esto era un centro. No sé por qué se la sacaron los salesianos de aquí. Porque aquí hubo, como es una... Es decir, ellos están recién llegados a Colombia, ¿no? Hace como algunos 110 años o más o algo así. Me parece, ¿no? Porque ellos fueron la primera... Una de las primeras colegios que hubieron de los salesianos fue aquí a Sesquilé. ¿Y cuál era la aduanilla? Ah, la aduanilla había veces. Había una aduanilla en Las Brisas. Y otro aquí en la... En el cruce del ferrocarril para Emocón. Ahí cobraban. Uno pasaba con una carga de papa, tenía que pagar un centavo o algo. Porque aquí llevaban la papa por cargas. Un caballo de aquí a Emocón. O pasaban en un carro de yunta, tenían que pagar su aduanilla. Mejor dicho, era un peaje. Sí, sí, sí. Como si era el peaje hoy aquí. Y luego, que no era... Digamos, el peatón así no cobraba peaje, pero el resto... Valgar, el carro de yunta, coches. Como se viajaba en coche de aquí a Emocón a coger el tren. Era un... El dueño de ese era un señor Calderón y don Senón, más de nada. De los coches de aquí a Emocón. ¿Y por la sal también pagaban impuesto? Claro, todo, sí, 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 claro. Porque como eso era particular. A esas arrendaban las minas el Estado. ¿Usted alguna vez escuchó hablar de Nemesio Sánchez, un concejal? Sí, don Nemesio. Sí, claro, ellos y Buenaventura Sánchez. Esos ellos, los dueños ahí donde es la casa de los Sánchez. Lucas Sánchez eran los dueños de eso. Y un hermano, Bernardo, que pertenece al colegio de los hermanos cristianos. Bernardo, pero sería, ¿qué, los salesianos? Por allá, de los hermanos cristianos, tal vez sí, desde 1912. No sé si... ¿En qué época se acabaría el colegio de los salesianos? Porque en 1900 estuvo. Ya le digo, los guerra. Y unos calderón de Chocontá y... Entonces hubo el intercambio que se fueron de aquí a Esquilea, a Chocontá. A través de ese colegio que se fueron los Rodríguez, los dueños de los molinos allá. Y la planta eléctrica, esa era de aquí, los izquierdos. Ah, sí. Y esos apellidos que ya han desaparecido, por ejemplo, Alpargatero y... Ah, eso es... Alpargatero, sí, eso era por aquel ave de San Vicente. ¿Qué apellidos más han desaparecido? Corchuelo. Ah, sí, sí, sí. La señora Espíritu Corchuelo, que le decíamos Mamá Pito. Ella era la dueña de allí donde... Ahí junto a la escuela Simón Bolívar. Aquí estaban los Silvas. Estaban los Cuestas, los Cuadros, los Vázquez, los Cepedas. Acosta, bueno, Acosta sí hay, como aquí hay Acosta, algunas veinte familias que no tienen parentesco. Y Garcías, había muchos, ya no, 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 García Infante. Había... Sí, Corchuelos, sí, los Vázquez, bueno, ya fueron después de un Isaías y todo. Y este señor, Obdulio Cuadros, fue general, ¿no?, el que donó el terreno del templo. Sí, donó un pedacito, él y unos herederos, sí, sí, él era el dueño de eso. Y a él le colocaron una placa ahí en la iglesia. Está enterrado ahí. Sí. Enterrado no, sino ahí está en una... Placa. Sí, sí, porque ellos dieron ese... ahí en la iglesia. Yo tengo aquí una fecha de 1912, el 11 de febrero, que habla del matadero, que estaban de concejal de Lisandro Acosta y Ramón Soto. Parece que ellos fueron los que hicieron esa gestión. Bueno, pero no este matadero, ¿qué? Porque este lo hicieron en 1929. Don Lisandro Acosta... Él era Acosta Soto, que era sobrino del cojo Ramón Soto, que él era hermano de la señora Candelaria Soto de Acosta, los dueños de la casa de la flotilla. Él era la señora... La señora Candelaria era hermana del doctor Lisandro, Lisandro Acosta. Acosta, él era como que Acosta... Hermano del papá, del padre de don Chepi Acosta. Y ya en 1912 también había Villares acá. Ah, sí, por ahí había unos que en ese pueblo don Campoelías Prieto con bandas de caulla. Y después trajeron un villal francés, me acuerdo, en un club que fundaron. ¿Y qué otros deportes se hacían en esa época? Bolo. En la plaza, me acuerdo, unas bolas de madera. Él las hacían y las botaban como jugar al techo. Sí, 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 sí. El hospital parece que es fundado el 8 de agosto de 1915 por el padre Guillermo Ángel. Ese hospital lo fundaron, es decir, el lote era de la costa... Ella era de la costa, me parece, como de la señorita Dioselina. Ellos los vendían, ese lote lo adquirió el hospital en 1895. Y después vino el padre en 1911, fue que él estaba... Porque en 1915 como que no estaba de alcalde, de cura aquí. Eso fue como en el 12. Ese lo fundaron oficialmente en 1915, siendo secretario de la Asamblea de Cundinamarca, el doctor Ángel María Cepeda, que era el dueño de la casa, que hoy es Tío Tón. Él fue el que, en una ordenanza, en todo ese ordenamiento... Es honor que lo fundaron ahora hace poquito, lo que dicen ellos, en el 42. Porque aquí hubo quienes donaron cosas al hospital en ese tiempo, en 1937. Todas esas placas las desaparecieron. Y cuando lo volvió a distrital, era el doctor José del Carmen Prieto, en 1947, 48, por ahí. Y aquí donaban los a costas... Los losano a costa, y tantos benefactores que hubo aquí. Aquí hubo un doctor... Rodolfo Camero Castaño, que fue el que lo levantó en el año 37. Ahí hay mucha... Instrumental que es de esa época, y todavía creo que está sirviendo. Inclusive, aquí en Sesquileo hubo un gremio fabricante de la chicha, por allá en enero de 1916. ¿Usted escuchó alguna vez de eso? Bueno, esos gremios, sí, pero todos los que tenían plata después que hicieron, que esos tenían... Como ya vayan, tenían que pagarle al departamento. Eso se llama la patente. Y ellos tienen que pagarla todos los días. El derecho a hacer las chichas. Eso es importante, sí. Y había una señorita, Rosenda Reyes, que pertenecía a la conferencia de San Vicente de Paul. No le decía, no, 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 no le decía, no, 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 no. Ni la conferencia tampoco le... No, 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 es así, no. Yo todo lo que he dicho, casi la mayor parte, porque... Porque yo oía, cuando era joven, todas esas conversaciones se me grabaron. Sí. Y por ejemplo, del Comité Municipal Policarpa Salabarrieta. Tampoco. Bueno, eso había organizaciones... De eso sí, por allá oía decir yo lo poco que estuve en la escuela, que había intercambio de... Es decir, de correspondencia entre las escuelas del departamento. Y eso la ponía a correo, yo me acuerdo. Es decir, de aquí a... A Tocay me escribía un muchacho de allá y otro de aquí para allá. Ya había, los enseñaban a redactar una carta. Y a leer, porque hoy nadie sabemos leer. Yo pongo aquí a un niño cualquiera a ver que vayan a leer así públicamente, no saben leer. Claro, yo no puedo criticar porque yo tampoco sé leer. Y es que en ese tiempo los ponían a todos los muchachos a rendir el examen delante del alcalde y los concejales. Sí, claro, el alcalde tenía que asistir. Sí, sí, sí. Y ahí le daban el premio al... Y así, a la que tuviera... Es decir, no al mejor estudiante, sino a los hijos de los concejales. Eso no se había olvidado. Todavía sí, sí. Eran los que le daban. Si era por ahí un cortecito de pañete, así por ahí al otro. Pero si era un juguete, un balón, si era... Como siempre, ¿no? Sí. Por allá en 1919 empiezan a gestionar la luz eléctrica. ¿Usted sabe algo de eso? Pues no por... Sí, yo me acuerdo de esa luz, que esa venía de Guatavita. Sí. Esa venía de... Llegó a que eso sí yo preguntaba que cómo era y que quién era el dueño. Y esa planta la montaban por allá en el río Aves. Por allá vereda Corales, me parece, venía. Eso era un cura, el dueño de esa empresa, un padre forero aprieto por allá que era comendado, que le tenían un cuento, ¿no? Porque como eso, si llovía no había agua, no había luz, porque entonces venía mucha y dañaba la... No, la silla, la rueda es donde llega el agua, las turbinas. Y si no llovía, que no había agua, entonces... Que tenía... Es que era un carita ahí chiquito, ahí te me contaba mi papá que... Y le oía decir que tenía muy buena energía, pero de muy mala planta. O muy buena energía, pero mala planta. Entonces esa venía... Era 220, esa luz esa mataba cualquiera, se caía una línea, eso veía... O cogían un bombillo así, lo iban a poner y se estaba mojado. Eso por allá, allá en la selva mataba, en la salina, por aquí se había una línea en el suelo. Eso era gravísimo. Sí, señor. Pero eso sería muy poca gente la que tenía luz en ese tiempo acá. No, en los hornos de la Barraza, porque es que los hornos fueron aquí, después los salaron fue a San José. Porque allá pusieron a funcionar con tubería las salinas. Entonces fue cuando hubo... Soltaban el agua de allá, es decir, por metros. Iban a un expendio que era oficial, que era el Estado, ya la vendían. Entonces los hornos eran en San José, ya había como unos 20 hornos aquí, es que en ese tiempo eran 60. Ahí tenía un dato yo de esas 60, y lo mismo, 40 calles. Yo tenía un plano que me lo conseguí en Bogotá, me acuerdo dónde, desesquilé hace 150 años. 40 calles tenía, con calles y carreras. Y había otro colegio que era el de María Inmaculada, que lo dirige la profesora Alicia Rodríguez, en 1920. Bueno, ella ha sido la señorita Alicia Rodríguez Lozano, que fue la señora Jorge Aurelio Acosta. Y también, ella sí tenía, por ahí que me acuerde yo, y era del colegio. ¿Y se acuerdan las profesoras Rosa María Sánchez y Ana Silvia Rodríguez que eran del colegio San José? No, ella era de la escuela, de San José. Sí, ella sí, la señora Ana Silvia, ella fue mi madrina de bautismo. Ella fue la que me enseñó a leer. Yo no fui a la escuela, pero en la casa ella aprendía. Sí, sí, ella era de allá de la casa, del puente de los Emilios, que le digo yo. Porque la llaman la esquina de los Emilios allá, entre otras cosas. ¿Y por qué era eso? Porque el padre de la señora Ana Silvia se llamaba don Emilio Rodríguez y la madre se llamaba Emilia Molina y el esposo se llamaba Luis Emilio Rodríguez Lozano. Entonces había tres Emilios ahí. Pues en la esquina decía uno, allá en la esquina de los Emilios está, o en la esquina de los Cuestes, eran las direcciones que se decían. O allá arriba en la esquina de los Garcías. Sí, sí, está así. Y en toda la esquina de la Plotilla se decía. ¿Y el puente del rublo que queda sobre la quebrada del pueblo cuál sería? Yo creo que era el del roble, era el que decían. Yo creo que este era el que está aquí, entre, a la entrada del pueblo, ahí es el que está tapado. Porque allá abajo había unos hornos de elaborar sal. El que había, lo íbamos antes. ¿Cuál otro puente? No, usted se acuerda el 20 de mayo de 1935, por ahí es el Día de la Madre, que hubo unas ofensas contra un alcalde, por parte de la profesora Saturia de Barreto y José Barreto Moreno, por una obra de teatro que le echaban vainas al alcalde. ¿Usted pronto se acuerda de esa anécdota? Sí, el señor Barreto, sí, que él fue profesor en el año 35. Y ya en la escuela Simón Bolívar, de ellos sí, la señora Saturia, yo me acuerdo. El profesor Barreto era por allá, sí, sí me acuerdo, un señor gordo bajito. No, yo me acuerdo de eso. Sí, pero hay unas obras de teatro que en ese tiempo... Bueno, no había sino vitroles esas de darle cuerda a los radios. No había. El primer radio que conocí fue en el grado del doctor Prieto, que fue por allá en el 1929. Pero no, apenas hacía ruido, pero no, nada más. Él trajeron ahí. Usted nacido el 9 de noviembre de 1922, ¿no? Sí, señor. Y sus papás, don Benjamín y doña Eduvigis. Sí, señor. ¿Ellos qué, a qué se dedicaban? Mi papá, mi papá era molinero. Y tomaba, ahora dice, no, él montó el molino de la Mesopotamia de la Villa Leiva. Trabajaba con don Lucas Caballero por allá en Suaita, en Zamacá. Y yo no sé dónde, por un sacatín de acuerdientes que tenían ellos en los llanos. Él se iba de aquí, en Chiquinquirama, otro molino por acá. Y yo no venía, él les ayudó a montar el molino a su bisabuelo. Su abuelo sería don Luis Peña, porque allá había tres molinos. Que era un molino de un señor, Ignacio Santa María, que era el molino de los Alizos, el de arriba del de don Luis Peña, uno que llamaban, que era de los Acosta. Allá había cuatro molinos de máquina, sí, 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 molino de cilindro y molino de piedra. Y en uno de esos hornos de sal por allá, en el 53, un señor Luis Francisco Rodríguez se quemó, ¿no? Parece que estaba borracho y se cayó. Sí, 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 y un Chautá, también a Aureli, me parece algo así. Uno de ellos, dos, sí, se han quemado, se quemaron varios, sí, Luis Emilio, Luis... Sí, Luis Rodríguez, sí, 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 yo me acuerdo de eso. Y se cayó allá, no sé si fue en el horno don Antonio Costa, o de quién fue don Arano de los Villalobos. Ahí como había hartos hornos. ¿Y quiénes eran los Tocatamas? ¿Cómo dice? ¿Quiénes eran los Tocatamas que usted me contaba? No, los Tocatamas, pues es que allá no se llamaba San José, sino se llamaba Tocatama. La profesora, la profesora de Tocatama, de... Sí, sí, la de Chaleche, la de Tierra Negra. Entonces eran muy organizadas las personas. Yo le mostré a una lista de señoras que había, por ejemplo, eran hermanas de San José, cofradías y todo eso, y organizaban coros. No, aquí la gente no... Es decir, yo no sé, eran más cultas que ahora. Bueno, porque no había radios, ni había emisoras, todas estas cosas, no había. Entonces ellos se dedicaban a la música. Había señoras de las que tocaban típle, bien. Y aquí había música. Aquí, por ejemplo, se esquiló y compusieron Soy Boyacense. Los compuso un boyacense que se llamaba Héctor Eduardo Vargas. ¿Y eso fue acá? Aquí, sí. Y parece que Esperanza la compuso Alfonso Medina Sánchez. Oye, y cantaban, eran zarzuelas, yo me acuerdo, las señoritas Acostas. Y había obras de teatro, me acuerdo mucho, había una que se llamaban los dos argentes, muy linda, que fuimos nosotros a un pueblito que queda bajo la vega, que nos llevó el padre, Carlos Arturo Delgado, a Nocaima, fuimos a... pero muy bien organizados. Y aquí había músicos, don Dimas García, que era el que tocaba el órgano ese, que yo no sé por qué lo desbarataron y lo acabaron. Y eso, es decir, buenos músicos, y cantaban zarzuelas, las hubiera oído usted, y esas voces que se mandaban. Y había, digamos, los actores eran muy buenos, de verdad. Y hacían unas fiestas, es decir, como decir, el Día de las Brujas, esos eran unos disfraces muy bonitos. Y esos inventaban cosas. Y había bailes en las casas. Invitaban, yo no, mirábamos de jóvenes, y invitaban a chocolate a tales horas y todo. ¿Y a usted alguna vez le gustó algún tipo de cosas de esas, actuar o cantar o algo así? No, esa vez fuimos, así fuimos, no, 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 es para tocar. No. Por allá en 1922 se crea una biblioteca. Sí, bueno, es así, no tengo conocimiento de esa biblioteca del 22, pues nací yo en esa época. Pero sí debía ser, porque aquí la gente leía. Ustedes hubieran oído leer a cualquier persona de los que estaba estudiando, leer el periódico. Porque como era muy escaso, quien cogía un periódico, se paraba a leerlo, los demás se sentaban a oírlo con toda su puntuación y todas sus cosas, y estaban informados, era el noticiero, por allá cada ocho días que se conseguía un periódico. Y había un periódico que era el más crítico que había, se llamaba El Anacleto, El Mundo al Día y la guillotina, y bueno, yo estaba con unas fotos de ahí que no era nada, había unos escándalos por eso. Y en ese tiempo cuando moría una persona, pues, importante, no sé, se hacía duelo y toda la cuestión. Bueno, sí, pues eso lo hacían las nueve noches. Iban a rezar en noviembre todas las noches al cementerio. Y de aquí a la entrada al cementerio era un jardín por allá, de ahí del hospital para abajo, cada vereda sostenía eso. Y en mayo, en mayo los iban a rezar allá, sobre todo en noviembre, sí, conmemoraban muy bien en ese tiempo, utilizaban el humilladero. Pero el humilladero era a darle posada a los delatos que venían con un muerto, y ahí lo dejaban, me acuerdo yo. Y la gente que bajaba de las veredas a hacer mercado los lunes, ¿dónde dejaba las bestias? Aquí, donde la señorita, la señora Ana María García de Sánchez. Había, por ejemplo, se contaba unos cien bestias, cien caballos amarrados, ahí había un centavo, dos centavos, o en el coso, porque aquí había coso. ¿Y eso qué era el coso? El coso era un lote donde encerraban los animales que encontraban por la calle, los que entraban a hacer daño, los traían al coso y tenían que pagar una cuestión. Ahí frente, el último lote a la derecha, aquí para allá, ese era el municipio, ese era el coso. O si no era el matadero, porque el matadero era nuevo, lo hicieron en 1929. conocí una biblioteca muy linda, esa la fundaron en 1931, era aquí en el edificio Simón Bolívar, oye, ese edificio lo fundaron el 17 de diciembre de 1930, en conmemoración de la muerte de Simón Bolívar, y todo era para los estudiantes, los libros eran forrados todos en cuero, todos muy bien ordenados, además la entrada de la mano derecha, era todo eso, no me acuerdo cuántos libros había, pero sí había más de 5.000 libros, y esto nunca volvía a haber uno, nunca, nunca, porque venían esos, todos eran de callejas, y de otros, sí, recuerdo que ese Ramón Sopena era el de la librería, el de la editorial, y decían, me acuerdo, el personero era don Carlos Julio Sarmiento, después fue don Luis Emilio Rodríguez, después de ellos, porque ese, el matadero y el acueducto lo hicieron, y el alcantarillado fue en el 35, siendo personero de don Marco Tulio Lozano, me acuerdo yo. ¿A qué otras personas recuerda, sí, que hayan hecho mucho por el pueblo? Pues, gente así, digamos, los personeros, por ejemplo, don Luis Emilio Rodríguez, don Carlos Julio, don Marco Tulio Lozano, los alcaldes, como era don Luis Enrique García, el general Martínez estuvo de alcalde aquí, así que él era un señor muy buena persona, muy inteligente, pero aquí le pagamos muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no sé, porque él era un señor muy correcto, y eso era por política, después lo cogieron, no más, entiende, ya me entiende, todas esas cosas, no más. ¿Y usted vivió esa guerra política entre conservadores liberales? Sí, yo sí, claro, porque me daba cuenta, yo, la guerra política, allá entre los conservadores, por ahí en el 28, en el 29, en el 30, me acuerdo que pelearon, una guerra acampada en la plaza, los vasquistas y valencistas, que fuera campaña a la presidencia, cuando Olay Herrera, que fue en el 30, entonces candidatos conservadores, era el doctor Guillermo Valencia, y el general Alfredo Vázquez Cova, eran los candidatos, el otro era Olay Herrera, que fue cuando se acabó la hegemonía conservadora de 40 años, pues ya siguieron, ya vinieron, después ya vinieron las peleas, y la gente que se fue de aquí, de Sesquilé, que dicen que la sacaron, bueno, sí había, es decir, ¿cómo le digo? Sí, pues sí, hay que reconocer, que se portaron un poco mal, ¿no? pero después, el reprocité sí fue grave, ya en el año 46, y eso, digo, ya en esa época, sí, a gente que le tocó irse de aquí, a Esquilé, les fue muy bien, te hicieron un favor, porque se establecieron en Bogotá, había gente que había, mejor dicho, no, allá les iba muy bien, había un señor aquí, de mucha confianza, muy conservador, que se llamaba Luis Tomás García, y los conservadores que resolvieron emigrar de aquí, iban a dar allá donde él, y eso fue en el año 33 y 34, y él tenía una casa, don Gustavo Santos, en la carrera novena, con calle novena, grandísima, una cuadra, y allá llegaban, donde Luis Tomás García, y él mandaba, en todas las horas del municipio de Bogotá, ha llegado fulano, a sultano, allá iban a dormir en la casa del doctor Gustavo Santos, a los 15 de ayer estaban trabajando, uno haciendo el edificio, el hospicio, allá en la carrera, otros en el parque nacional, otros en el aseo, otros en un banco, así a ellos les fue muy bien, ninguno se quedó sin, a ellos le hicieron un favor, cada vez en ella en ese tiempo, hay gente que surgió mucho, yo les digo, hay entre risas y todo, pero aceptan que sí fue cierto, ya llegaron. Personaje, extraordinario que, había, bueno, aquí había un señor, de personajes, que se sirvieron a este pueblo, lo que era para mostrar, que fue a los señores a costa, don Zenón, don Luis María, una de las personas, que es decir, que le sirvió a todos los de ese esquilé, que fue el doctor José del Carmen Prieto, que tomaba sus trajitos, pero eso era por un ratico, al otro día, a ver a quién le podía servir, era médico, cualquier persona que necesitáramos un favor, íbamos allá al consultorio de él, siendo de ese esquilé fuera, quien fuera nada, cobraba, y que no sé qué, es decir, una recamina, todo, 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 él fue un señor muy bondadoso, muy, es lo mejor que ha habido aquí. ¿Y don Jorge Aurelio Acosta Sarmiento? Él era muy inteligente, así, sí, sí, pero él lo que se hacía era prestar plata, ¿no? Sí, sí, prestaba, sí, y el fin de él fue tremendo, él lo mataron. Sí, trágico, sí, sí, fue grave, así, sí, sí, muy confiado, fue, sí, ¿qué pasó con el obelisco, ese que había en la plaza también, ese era el mismo de la pileta, o era otro? No, ese lo cambiaron por la pileta, se lo arribaron porque ese era, el qué, el símbolo del, del gobierno que cambió en el 46, y después, no, pues ahí lo tumbaron, y estaba, ¿qué es? Ah, nada ahí, no, no hay teleplazos, nada, sí. O sea, que se lo mandó colocar la alcaldía de esa época? No, sí, la personería, bueno, sí, ¿cómo es eso? No hay control, ni todavía, lo que quieran hacer. Y usted, digamos, de los parques que ha visto en Sesquilé, pues el de ahora es muy plano, no tiene gracia, pero de los antes, ¿cuál era el que más le gustaba? ¿Parques? Sí, ahí la, el parque principal. No, pues el que más me gustó ver fue cuando estaba la pila, que había esos cuatro cauchos lindos, y había otro caucho frente a la telegrafía ahí, en la esquina, frente a la casa de José Mancera, había un caucho grandísimo también, y otro frente a la entrada a la casa cural de aquí, también era donde amarraba el caballo, los curitas que hubieran, porque por ahí era la entrada a la casa cural. La casa cural era de barandas, había, es decir, era muy parecida a la entrada al banco. ¿Al banco? ¿Dónde es el banco ahora? Sí, eran las, las barandas, y había, había donde sentarse, uno entraba a ese corredor, y había un, una tarima grande, muy bonita, y borradita en, en barandas. ¿Y esa casa del banco, ahí quedaba antes una, una escuela? Esa era la señorita María Teresa García, y ella, y ahí donde es, uno sé qué salón era la señorita Manés, la señorita Manés Durán Vázquez, que fue señora de don Rafael Patiño después. Yo me acuerdo de ella, sí. Pero eso era para las niñas, o...? Para las niñas, ambas escuelas eran para niñas. Y aquí donde es, una escuela era para varones, un piso, el de abajo era para, de los, es decir, los de primarios, y los otros era ya la, la escuela superior, y la otra. Yo me acuerdo que, cuando yo estuve en la escuela, éramos setenta, y una sola profesora. ¿Y antes que llegara el banco de Colombia aquí, qué había? Pues ahí hay un saloncito donde, daban cine, o había una obra de teatro, ahí era, ese era el teatro. Y después la escuela, sí, ahí, antes estaba bien ahí. ¿Y cuando se termina el templo, la iglesia nueva, por ahí en el 57, usted se acuerda de pronto, cómo fue esa inauguración? Sí, es decir, yo me acuerdo, desde cuando, es decir, lo poco que los muchachos, andábamos por ahí, había el cura pardo, y nos la hacía capturar, capturar y echarla allá, a cargar adobe, sacar adobe, y entrar ladrillo y tierra, que prácticamente nosotros los primeros obreros, los de las escuelas, y nos daban un pedazo de panela, una panadita de leche, y agua, y sacábamos toda la tierra, y le decimos la explanación, fue los niños de la escuela, eso, que era el doctor Tobías Pardo, fue el que comenzó en 1930, y la inauguración fue por el, 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 el señor abispo, que era, que fue cuando la que, cuando están esas crucecitas, como es que se llaman, la, como, es decir, dioses, no dioses, no sino que, bueno una categoría, que les dan a las iglesias, el señor González Arbelaz, me parece que era, si era él, si me parece que si, si, si por ahí, él fue, y hubo algo especial, de parte del pueblo, para esa inauguración, si, si, era muy concurrido, ahora los corpus, como, que me dice, como se celebraba, eso, pues, por esa calle, para abajo, salía uno, hasta la humilladera, luego volvía la otra, pero yo no sé, eso era como más lejos, y sacaban el palio, entonces había un palio, muy bonito, que era, no sé si, como un estandarte, que era en plata, todo eso, íntegro, yo no sé que se haría eso, yo no volvía a ver, y, que conmemoraban en la iglesia también, y la capilla era linda, linda, y era alfombrada, yo me acuerdo, y en rojo, entre otras cosas, y había unos, estandartes que los colgaban, ahí todos, venían orquestas, a celebrar los corpos, eso era, era muy bonito, ¿Usted alguna vez fue concejal, o fue su hermano? Fue mi hermano, afortunadamente no, no fui, ¿Nunca le gustaba nada eso de la política? Criticarse un poquito, no mucho, me dirán, por esa edad, que no quería charlar, porque a mí no me gusta decir, salir al aire, absolutamente, porque nosotros poco nos quieren aquí, entonces, y por ejemplo, y por ejemplo, de los, que no quería yo, pues, dar ninguna declaración, que siempre hay gente, que no, no se puede decir la verdad, si, necesitan una amistad, hay tantas cosas, que criticar, hablemos de los sitios interesantes, que tienes esquilé, por ejemplo, el pan de azúcar, o que otros sitios, todo, todo esquilé es interesante, si, 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 por ejemplo, mire, tan interesante será este páramo, es lo más interesante, que tienes esquilé, abandonado, completamente abandonado, porque de ahí, nacen las aguas, que van hacia el meta, y nacen las, que vienen al Magdalena, y nadie tenemos cuenta de eso, pero ahorita le cuento, por qué es tan interesante, y quiénes tuvieron tanto interés, por ese páramo, donde, ya le conté antes, que se traía la madera de allá, para hacer la iglesia, que era palos, es decir, lo acabaron, eso había gente, no hace mucho con motosierras, porque eso es propiedad particular, eso es de la hacienda de, de Chaleche, que era de los señores Urbina, Sarabia, y es tan interesante, porque allá nace, el, 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 la quebrada del potrero, la del granadillo, nace el río San Francisco, que desviaron el agua, para Guatavita, no sé qué negocio hicieron, porque primero cogieron, para el pueblo nuevo, después, iban a echar el agua, para acá, y dijeron que no había, ahora la resolvieron, echar para, para todo Guatavita, nace ese, en Sesquilé, el río San Francisco, alcanzaron a ver el trazo, yo le pregunté una vez, a un señor concejal, y bueno, y qué pasó, y dijo, es que no hay agua, no hay agua, no, cuando, por allá al año veo, que un señor está diseñando, el acueducto para, para heredas carboneras, para allá se hubo agua, pero para acá, no sé por qué interés tuvieron, y la desviaron, lo que le digo tan interesante, será el páramo, sobre todo, digamos, en la fauna, en todo, todo, mire, allá había oso, allá anteojo, quedan muy poquitos, porque, las personas de por ahí, que no, que hacen un mal, ellos no hacen ningún mal, los venodos, hace poquito, los están acabando de exterminar, y ya, sí, 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 creo que a usted, le, 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 le costa, eso, no, y nadie les ha dicho nada, que alcalde se ha preocupado, por decirles, esto no se debe hacer, creo que, unos venodos que hay, había ahora, que los trajo, el estado, los trajo, del Perú, los, los soltaron por allá, en chingaza, y vinieron a ver, ahí ya los están esperando, a él, el borugo, lo acabaron, acabaron, el curí, el conejo, el soche, el venado moro lindo, que hay, que a usted le costa, y nadie dice nada, y todo, nada, nada, nadie, porque yo no sé, aquí no, nadie es capaz de llamar a nadie, yo no sé qué negocio tendrán, porque no se le puede decir a nadie nada, ah, no, no le digamos nada, que se nos hace falta, ese no sé qué, y cuándo se sabe quién es, y tenemos acabado eso, mire, será tan interesante eso, que conozco, en la historia, quienes, vivieron tan interesados, en ese páramo, porque aquí, ninguna autoridad, ha sabido, por dónde son los deslindes, de Sesquilé, es lo que diga, lo que diga que, un, un, una ordenanza de la asamblea, que lo declaró, por aquí, por allí, no señor, esa de la hacienda de Chaleche, toda corresponde a Sesquilé, mire, fue dueño, el doctor José Santos Gutiérrez, fue, uno de los primeros dueños, después fue José Ignacio de Márquez, ellos han sido presidentes, ambas veces, tendrá algo, se han trasladado, después, no sé por qué circunstancias, el colegio Rosario, eso, no sé por qué causas, y eso, hubo un remate, en 1871, no sé qué, que ese remate, se lo adjudicaron, a estos señores, urbinas, y ahí para acá, y ahí allá, eso es, pero aquí como, ellos abandonaron eso, y el municipio de Bogotá, tiene parte en eso, yo sé por qué, pero nadie nos preocupa, por nada allá, eso, el que quiera ir a hacer, es decir, era como, como Pedro por casa, no, 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 es decir, arruinar todo eso, porque eso es, acabar con la naturaleza, ahora, cuando hace, ahorita, como hace frío, no van a, pero apenas, hace verano, van a remeter, en candela, todo eso, y nadie dice nada, ni nadie nos preocupamos, la cocta, esquilé, no sé qué va a pasar, lo cedimos, pero, ahora toca bombear agua sucia del río, todo el alcantarillado, y Villapinzón, y Chucontá, y habiendo tenido agua potable, y allá, pero eso nunca pregunta, se le olvida a uno, nosotros tenemos, somos de muy mala memoria, cuál es la causa, de haber cedido el agua, para Guatavita, que la CAR, toda la CAR, y todo eso es política, esos son, negocios, ya digamos, ya, es decir, convenios que tienen, ¿a quién nos perjudicamos? Los mismos que cedieron el agua para allá, y todo el pueblo, y por decir esto, se echa uno enemigos, por criticar, y por decir, qué pasó, y nadie nos preocupamos, para averiguar, sigue la escasez de agua, que hay ahora aquí, teniéndola, porque esa era, ni si había que tratarla siquiera, y hubo el trazo, y ellos saben cuántos kilómetros hubo aquí, y ahí para acá, yo no sé qué ocurrió, por eso es que no quería yo, es decir, concederle, esto no es nada, lo estoy diciendo, porque me limita a decir, y hay muchas otras cosas que no, que no, que no, que no es grave, no, pero si nadie nos acordamos, o sea que le falta a la gente, como despertarse un poco, claro, no, no, no vivimos aquí, no, no sé si por decir esto de pronto, yo no he ofendido a nadie, si lo he dicho es la verdad, y yo lo apoyo don Alberto, a usted que le pareció cuando, se empezó a hablar de la construcción, de la represa, del embalse este de Tominé, pues, eso comenzaron en el año 42, yo recuerdo, si eso no fue en el 62, que vinieron los estudios, pues claro que, que es una cosa necesaria, eso no podía, oírse de eso, y de eso se sabía que iban a, a quitarle las mejores tierras de Sesquilé y Guatavita, porque eso influye más, pero a Sesquilé no perjudicaron más, o sea, a Guatavita por ejemplo le hicieron el pueblo ahí gratis, toda esa cuestión, aquí no hay ningún beneficio, y si no dar las areneras ahí por 50 mil pesos, por todo eso, ningún beneficio, ninguna regalía tiene el pueblo, claro que, que la luz había de ser gratis, no, la luz hay que pagarla, todo, si no que fuera, no, pero con mejor servicio, y más barata, y todo eso, y el municipio de Bogotá nos había de tener en la planta en la mano, porque, como, lo primero que van a decir, el día que hay una escasez de agua, nos quitan el agua que nos, que nos vamos a tomar aquí, porque la necesitan en Bogotá, nosotros que tenemos que ver con Bogotá, primero estamos nosotros, y, el país todavía, este municipio va a tener, más regalías que donde se produce el petróleo, que una petrolera, porque, vale más, porque, este negocio que tiene Bogotá, es mejor que una petrolera, porque, cobran acueducto, cobran alcantarillado, y produce energía eléctrica, ya sea, ya en, mesitas, o sea, aquí en la termo, todo eso es con agua, la termo, no lo caerá ahí, pero entonces el vapor, la termo, no, entonces, y esto es casi, nacidas esas aguas aquí en Sezquilé, porque aquí nace, el río, San Francisco, que es el de la represa del Cisga, ¿no? Nace el Guavi, la represa, nace Santa María, allá todas, tantas cosas, y para nosotros, muchos dicen que, Chocontano, el río, nada, el agua viene de aquí, de Sezquilé, de todas esas, ah, bueno, ¿quién conoce los rinderos de arriba? a veces, nadie nos preocupamos por eso, que no que van a, la asamblea, ha dicho que los, no señor, la siente, chaleche, todo es de Sezquilé, los rindos de Sezquilé, nosotros con, a lo que sea, Roberto Belandio, no, yo no, pero él decía que, es decir, el interés de él, que decía que no conlindábamos con ellos, que él es de Guatavita, o que, pero me salieron con el cuento que no es de allá, ¿no? De Pandi. ¿De Pandi? Eso me dijo. ¿Qué va a vivir? Los otros decían que era de Guatavita, bueno, ¿qué? Va a poder conocer a este páramo, si es de Pandi. Ah, bueno, ese dice, sí, sí, debe ser muy buena persona, porque no es de Pandi. Sí, de verdad, es buena gente. Todo eso tenemos así interesante, es más que todo el páramo, que nosotros vivimos de eso, y lo tenemos tan descuidado, y permitimos que lo acaben, que lo acaben, que la, es decir, eso es más interesante que unas tierras aquí, de la señora, para nosotros, de más importancia, para ellos también, que todo este plan donde hay, que las tierras son extraordinarias, creo que es la misma sabana de Bogotá, y lo mismo que Bogotá, y toda esa cuestión, la diversidad de, de cosas. ¿Usted se acuerda por allá, en el año 60 y algo, la visita del presidente, del poeta Valencia? ¿Aquí? Sí, pues aquí, él venía, sí, él venía a mi casa. ¿A cacería? Sí, no, a la casa mía, por ejemplo, no que lo invitaba a almorzar, yo, sino voy a almorzar a su casa, decía yo, ahí donde, yo, que éramos amigos, no es que me las dé, pero sí era, y él traía el almuerzo a su carro, y nos invitaba a nosotros, nos sentábamos ahí, con don Apolinar Rojas, con un señor, unos señores Torres, con los hijos, con don Felipe, con don Ignacio, con este señor que es senador, que porque es yerno de él, no sé qué cosas, bueno, con los señores Telles, Telles de Pacho, con todos ellos, nosotros íbamos allá, no íbamos así, yo salía con ellos, y él venía de vez en cuando, una vez, vino Macarios, aquí a Guatavita, ¿me recuerda qué? Y eso hubo tropa, desde la cara para acá, que venía el presidente, que no sé qué, eso era un sábado, eso fue un sábado, y vino el señor presidente de la República, el doctor Falencia, y pasó por Sesquilén, y, era el personero, Luis Orjuela, bueno, y Macarios vino, el helicóptero, esa vez, se acuerda, ahí tenés ahí, bueno, pasó así, ese día, tanta tropa para allá, al otro día, tuve una visita en la casa, ahí, yo, y don Luis Orjuela, tenía un caballo rusio, ¿se acuerda?, bueno, y lo paseaba, lo estaba arreglando, y el señor que tenía, que estaba de visita en la casa, le gustó el caballo, y salió mirándolo, y, y don Luis Orjuela, lo miraba, y lo miraba, y volvía, y pasaba por allá, el Alberto, me gusta ese caballo, y dice, bueno, pasó así, para allá y para acá, y se fue don Luis Orjuela, y él se entró, le dije, ¿quién es?, le dije, ese señor personero, y el, y el señor que estaba, se fue al señor, y por la tarde, me intrigaba, don Luis Orjuela, llegó y me preguntó, dijo, ¿quién es ese señor, que está ahí con usted?, y yo, luego no lo conoce, no, no, me dice, no, dice que es usted tan conservador, dijo, ¿por qué me dice así?, le dije, porque ese señor que estaba, era el presidente de la república, y el doctor Valencia, le dije, sí señor, él dijo, le hay razón, que yo lo miraba, y lo miraba, y dijo, carajo, tanta vaina, yo organizando las escuelas, para pasar, y no sé qué, y ahora que para, mira, me montaba de caballo el otro día, ¿no?, y eso se reía, él dijo, tanta vaina, mire, y aquí está, ahí en su casa con usted, era el doctor Valencia. ¿Qué otros amigos ha tenido así usted?, bien amigos? Pues yo, bien amigos, y tantos personajes, tantos, tantos, así, por ejemplo, ellos, así, tantos que salíamos, unos señores Torres, que tenían, Torres y Torres, no, yo he tenido hartos amigos, ¿para qué?, por ejemplo, con Arturo Bonet, que era, no quise hacer plata, porque él, porque no la sabía manejar, ni nada, porque yo le presto lo que quiero, porque él era gerente del banco ganadero, y todo, yo tenía, uno de ellos así, no, yo he tenido casi todos los personajes que hay por aquí, soy amigo de ellos, me conocen. ¿Y usted lo conocen en casi todas las veredas y muchos pueblos? En todos los pueblos, y en cualquier parte que vaya, me conocen. Cuando yo trabajaba en el despacho parroquial, usted iba y preguntaba por una fecha exacta, y preciso ahí estaba el acontecimiento que usted buscaba. Sí, 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 a mí me, me da el caso de don Leonardo Izquierdo, él tenía una hacienda, en Chocontá, allá, no, que ellos son de Chocontá, y una vez vinieron a preguntar, no señor, él era de aquí, y yo no sé por qué, es decir, nosotros sabíamos dónde estaban ciertas cosas, porque siempre ha habido desorganización, no sé por qué, el doctor Jesús H. Rodríguez tenía muy bien organizado eso, y trajo un empleado, que pagaría él, pero por la parroquia, era un burgo, sí, él tenía bien arreglado todo eso, y le dije, y era por una herencia de ellos que estaban peleando, y usted nos hace este jugador, le dije, sí señor, con mucho gusto, y fuimos y encontramos, la fecha no había, un pedacito, ahí decía, Leonardo Izquierdo Pachón, era el de aquí, el espinal ahí donde tiene don Rafael Acosta, y ahí los Rodríguez Izquierdo, los dueños del molino de Chocontá. ¿Usted ha escuchado de esas leyendas, de huacas, de fantasmas, ese tipo de cosas que le contaron por ahí? Bueno, es que yo poco creo en eso, pero sí he visto luces que eran por acá, por el molino, y esos son juegos, fatos, yo nunca he creído decir en eso, no me he preocupado por eso, fantasmas, no, 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 no he creído. Pero por ejemplo, ¿qué le contaban más o menos? Ah, no, que las loces que, un perro negro con una cadena arrastrando, que hasta los currucú, le infundían a uno que era una huera, ¿no? El canto de un currucú es lo más bonito que hay, eso es así, sí, sí, bonito, hoy en de noche. Y usted se ha dado el gusto también de pasear, ¿no? ¿Qué conoce aquí de Colombia? Pues yo conozco los llanos, parte, conozco Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, por acá, todo, Cesar, el Huila, el Tolima, el Valle, bueno, sí, todo, voy acá, me he preocupado por eso. Y también has tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ¿qué le pareció? Pues bueno, yo voy a, por ejemplo, yo conozco parte de Venezuela un poquito, Panamá un poquito también conozco, porque veo la oportunidad de morarnos ahí. Los Estados Unidos lo conozco desde la Florida hasta el Canadá, por tierra. No, pues muy bonito, pero es decir, pero no, no hay como esto, es decir, uno que, un verde así como este, no, pero es porque los cambios, ¿no? el invierno es muy aburridor allá, el verano también porque hay mucha calor, la primavera, y eso sí, porque has tenido casi todas esas cuatro estaciones. No, pues es muy bonito, pero es mejor esto toda una vida. Allá se siente uno, pues, después de la ciudad de Nueva York, tanta gente como hay 20 millones, y como en un desierto, porque yo no conocía a nadie, solo por ahí, ¿qué hace? Claro. Y sin tener con quien hablar ni nada. Ni hablar ni nada, esa cuestión. Claro que hay mucho, se habla muy de español, bueno, pues, oye a una persona que habla de español, y se pregunta a uno, pues, estamos en, Sí, claro. No, que a mí me levantaron una, es decir, un día que estaba parado en, ah, en la, frente a la catedral de Nueva York, que es la de San Patricio, y ahí es el centro de Roquefue, la calle 50, ahí, entonces uno, es decir, va a novelear, me gustaba ir a misa, once y media los domingos, que es la, oficia el cardenal allá, porque eso es muy ordenado, eso, la gente es toda, bueno, llegan todos en coches de caballo, allá, y en todo eso, es bonito los matrimonios, y hay reuniones, cuento uno con gente colombiana, y todo eso, y, es que llegó un tipo ahí, como que era ecuatoriano, es que me inventaron aquí, me preguntaron, dijo, que me dijeron, esa es la quinta avenida, y yo, no, no, esa es la primera vez que vengo, no, como ahí, esa es la quinta avenida, en el tacho, y yo, esta es la quinta avenida, fue que me preguntaron, y yo, no, no, es la primera vez que vengo, pero fueron cuentos, que le inventaron, sí, 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 no, en los Estados Unidos es muy bonito, muy cómodo, y allá la gente se mueve mucho, porque todo el mundo tiene que trabajar, y a prisa, no, yo no, ya es que, no, pero sí, es interesante conocer, yo conozco arte de allá. Y a usted le gusta mucho la música clásica, la ópera. Yo iba allá, yo iba a teatro, a cine no, porque eso es diferente, yo me, mi familia me, me, es decir, me programaban, y mira, como eso los programas salen tres meses antes, mira, hay tal función, una hermana que también, y las hijas, me programaban, vaya teatro a tal fulana, va a haber en Filadelfia un concierto, y me mandaban en tren de Nueva York hasta allá, que es dirigida por, cuando era invitado, Luis Viabat, iba, no, vaya que va a dirigir, cuando estuvo allá, el director de la Sinfónica de Nueva York, un señor, de Villapinzón, que era, don Luis Escobar, el maestro Luis Escobar, yo la había allá, dirigiendo la banda Sinfónica de Nueva York, mejor dicho, iba a todos los espectáculos que hubiera, así, 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 como esos son en los hoteles, con los teatros debajo, así, allá hay programas, uno para todo el año, plata y tiempo es lo que hay a ver, ahí me gustan los conciertos, yo iba a todo eso, los desfiles, el día, las américas, todo eso iba allá, es decir, que yo duré allá, siete meses, y casi todos los días, menos los domingos, estaba a las cinco de la mañana en Manhattan, mirando, dando vueltas, y mirando casi todo, cogiendo trenes y tal, camponeando, mejor dicho, porque me hice la pregunta, pero aprendiendo, aprendiendo, porque a eso iba. Unas palabritas breves, de cada uno de sus hijos, por ejemplo, Isabel, ¿cómo es ella? Ah, no, ella es un personaje, ellas son muy buenas conmigo, todas, ¿para qué? No, ella todo lo que es decir, ellas me sostienen, entre todos, yo no tengo nada, es decir, ninguna necesidad, por ahí claro, no, pero ellas, a mí me facilitan todo lo que, tengo lo que soy, sí, ¿Y Margarita? Todas ellas por igual, no, 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 sí, no tengo ahí preferencia con nadie, todas son conmigo igual. ¿Y de su hijo? También, él es muy formal conmigo, sí, claro, sí, sí, lo mismo, todos ellos, no, mi familia, sí, casi todos, todos, ¿para qué? Mis sobrinos, mis nietos, son excedentes, extraordinarios todos, muy solidarios conmigo, con todos, que nos vemos muy poco, pero cuando nos va, nos sucede algo así, sobre todo grave, ahí estamos todos, pero hay, por ejemplo, conmigo, ¿qué se le ofrece? ¿Qué está haciendo tío, abuelo, o mi hermano Rafael, es un personaje conmigo, un señorazo? Sí, 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 no, no, qué le ofrece, anda pendiente mío. ¿Usted qué le quitaría, o qué le pondría a Sesquilé? Pues que, a Sesquilé que quisiéramos más, pues bueno, ahora está muy bonito, está limpiecito, que nos preocupáramos por, es decir, sobre todo, con los foráneos, que fuéramos más amables, que no criticáramos tanto, que nos manejáramos mejor, para que no nos critiquen, entre otras cosas, ¿no? Que los que, pueden que hagan, que tengan alguna buena, en recuerdo, los esquilenios, de los que lo, han dirigido, eso. No, pues la gente aquí, es muy buena, ¿para qué? Pues es que, a cualquier parte, que usted, a uno de Sesquilé, es muy agradable, todo, todo, pero que todavía, necesitamos, es mejor. Sí, sí, sí. Y además, que esa amabilidad, como que lo caracteriza a usted, porque siempre que llega, una persona extraña, de quien es Sesquilé, pues usted le da la información, que necesita, y todo eso. Claro, con mucho gusto, ni más faltaba, que uno fuera a negarse, a eso, y otros dicen, yo no sé, o no sé qué, esto, el otro tengo tiempo, es decir, que seamos más cultos, es decir, aquí, veo una persona, una señora, y no le sé, nunca la acera, ni se, es decir, ni lo saluda, ni, hágame el favor, y me ayuda a tener, este jotico aquí, por supuesto, porque aquí, no tengo tiempo, no sé qué, no, que fuera uno más amable, más, que no solamente, interés de hacer plata, no más, no, no más, y que lo que se gane aquí, que se gaste aquí, que se invierta, no hay aquí, habiendo tantos apellidos, iguales Rodríguez, se han conocido más por los apodos, ya habían habido muchos apodos, ¿cuáles de ellos conoce usted? ¿de cuáles? ¿de Rodríguez? De todos, sí. Bueno, otros, por una equivocación de los de Guatavita, que nos dicen los bollos, pero los bollos son los de Guatavita, ¿no? Que quieran, que se llamaba Benjamín Rodríguez también, después nos dijeron, pero eso no interesa, pero aquí hay, pues, tantos Rodríguez, por ejemplo, los zorros, los, bueno, Rodríguez, bueno, así por ahí, así, los cachumbos, los no sé qué, así, bueno, sí, aquí tenemos muchos, 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 muchos apodos, ¿no? pero, no son así graves, ¿a usted no le molesta eso de los bollos? No, depende de quien me diga así, porque a veces es mucho por ofensa, ¿no? pero si hay una persona, no me interesa, no, precisamente a otros, a otros nos dicen así, en cualquier parte, nada, no, 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 no me incomoda, nada, ¿y su nombre completo es Jesús Alberto? Sí, 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 pero nunca he, nunca he usado ese nombre, no, me conoce, jamás nadie, yo no sé usted por qué sabe, ¿no? pero no, no, no sé, por ahí, se les olvidaron, nos pusieron a Jesús Antonio y a Jesús Alberto, ¿no? y para encomendarlo al señor, seguramente, ¿le molesta la, la imitación que hacen en la emisora de su voz? No, no, exactamente nada, ¿por qué? ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, me preguntaban antes, los sitios de aquí son bellos, todos, todos, y la gente, usted fuera al ato, por allá en cualquier parte que usted vaya, son muy formales, muy atentos, extraordinariamente educados, oiga, son, chaleche no se diga, San José, Nescuatá, mejor dicho, por todas partes que ande uno de Zasquilé, en todas partes se consigue gente amable, casi todo el mundo, casi, habrá excepciones de alguna, pero muy, un, 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 un por ciento, real, no, la gente es muy querida aquí, ¿para qué? Y ha venido la televisión y los medios a entrevistarlo a usted. Claro, sí, digamos, otra, otros temas, si, no, tengo una, una cita por allá precisamente, pero hay otras cosas, se está escribiendo un librito con todas las reminiscencias de esto, todas las cosas, sí. Muy bueno eso. Y por ejemplo, cuando viene a la televisión, ¿qué le preguntan? ¿Usted qué les cuenta de Zasquilé? Ah, no, que cómo es que somos, cómo son sus gentes, que qué, cosas hay interesantes. Todos los señores, es que mire, cualquier parte que vaya uno, eh, a Zasquilé, y a Huatavita, o a Chocontán, todas las, donde me conocen a mí, por ejemplo, a mí me parece la gente extraordinaria, se ve por aquí, en el mojón, yo me conozco todo lo que alcanza a ver mis ojos. Sí, sí, de esto. Sí. Y por ejemplo de la laguna, ¿usted se acuerda, cuando vinieron estos alemanes a sacar? No, no, porque eso fue en 1900, o 1895, o cosa, después vinieron, sí, por aquí vino estos que estaban rescatando ese barco, ¿cómo es que se llama? El galeón ese, San José, cuando estuvieron ellos por allí, en estos, vinieron aquí, aunque aquí hubo, cuando estaba San Pedro y el Calde, ahí vinían buzos, si vinieron, trajeron maquinaria, compresores y cosas, ahí duraron mucho tiempo, y de la noche a la mañana, se fueron y no volvieron, dejaron eso abandonado. Allá, un señor, un antioqueño, que decía que la laguna era él, que la había comprado, que no sé qué, que este es el otro. Bueno, don Alberto, muchísimas gracias por, por esta entrevista, y, ¿cuál sería su mensaje para todos los que nos están escuchando? Pues, es decir que, la gente seamos más amables, más cultos, es decir que nos preocupemos más por lo nuestro, que esto vale mucho, no sabes, dónde estamos parados, lo lindo que es esto, y lo interesante. Gracias. Gracias. Se ha quedado un albertono, ¡Gracias!